Salva Trap Favo Dream Nation We run this Alquimis en los controles Desde ese hipote siempre he sido cachimbón Desde ese hipote trabajar fue mi pasión Desde ese hipote le puse el corazón Porque ser salvadoreño es una gran bendición Desde ese hipote siempre he sido cachimbón Desde ese hipote trabajar fue mi pasión Desde ese hipote le puse el corazón Porque ser salvadoreño es una bendición Desde ese hipote siempre he sido cachimbón Desde ese hipote trabajar fue mi pasión Desde ese hipote le puse el corazón Porque ser salvadoreño es una bendición Soy un hipote nacido en El Salvador País pequeño pero lleno de mucho amor Desde ese hipote soñé con vivir en Nueva York Aquí llegué y me volví un luchador Siempre con todo en la rebusca para las pupusas Representando a mis hermanos no solo en la USA Muchos me dicen que les diga como lo logré Y yo les digo que no sé solo que trabajé Repartiendo flyers, haciendo mandados Pues yo sabía que todo iba a ser remunerado Desde ese hipote a nada yo me le hago evado Y a todo mundo mucho apoyo también se le ha dado Nadie pensó que ese hipote iba a romper esquemas Ahora soy el que más viaja y programa los temas Desde ese hipote soñaba con que iba a ser campeón Cambié de posición pero nunca el corazón Desde ese hipote siempre he sido cachimbón Desde ese hipote trabajar fue mi pasión Desde ese hipote le puse el corazón Porque ser salvadoreño es una bendición Desde ese hipote siempre he sido cachimbón Desde ese hipote trabajar fue mi pasión Desde ese hipote le puse el corazón Porque ser salvadoreño es una bendición Desde ese hipote más aquí se ha trabajado Desde ese hipote aquí nunca le hemos bajado Y aunque a veces sé que a mí me han atacado A esos mismos con amor los he representado Es un orgullo y un privilegio ser salvadoreño Y a mis hermanos que no son tan bien yo les deseo Dios les bendiga para siempre hay que ponerle empeño Todos vinimos a este mundo a cumplir nuestros sueños Señor, 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 señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video.